Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. La última jornada de la categoría intermedia 2022, Puma Zacatlán. ¡Sí, señor! En el tazón de la Mística Junior. ¿Por qué? Porque van a enfrentar al equipo de Puma CEU. Ahí están, señoras y señores, los Pumas Zacatlán. ¿Quién es el dueño de la casa? Eso es lo que se juega esta tarde. Capitanes, capitanes del equipo de los Pumas Zacatlán, señoras y señores. Enfrentando a sus hermanos de institución que también lanzan a todo el equipo como capitanes. ¡Sí, señores! Bienvenidos. Cierre de la temporada regular, intermedia. Eso es todo. Un minuto de aplausos en memoria del doctor Jesús Alonso Escobar, recientemente fallecido, hermano del head coach Arturo Alonso. Un homenaje para él. Ahí está el coach Arturo Alonso con su hijo, recordando a su familiar. El equipo de Pumas, CEU, viene a visitar a Pumas Zacatlán. El número 16 toma la decisión del volado. ¿Estamos de acuerdo? La moneda no cae. Águila. Águila. Águila, agarra el volado del equipo de Pumas. CEU, recibe patada su tercero. Cerro para la segunda. Ahí está, patada de despeje. Una patada ahí medio chuequeta. Le llega muy bien. Vámonos. Manlio Fabio, el senador. Sí, señor. Buenos movimientos. Extraordinaria posición de campo. Vámonos. Yarda 31 después de ese regreso de JJBB. Era JJBB. El senador es el cuatro. Y en el pase... ¡Completo touchdown! Primera jugada. Primer pase. Primera anotación para Ciudad Universitaria. Número 17 en las acciones. Punto extra. Es... ¡Malo! Pegue en el poste. 6-0 el marcador, señoras y señores. Apenas arrancando el encuentro. Duelo de hermanos universitarios. Es tercera oportunidad y una por avanzar. Apenas la segunda serie ofensiva. La opción. No hay por dónde. Pero Iván sale. Esa defensiva es fuego, señoras y señores. Ludwin Espinosa, número 16. El pase rápido. Por este lado. Bien. Se abre el hueco. Tiene el primero y 10 segundos en esta serie ofensiva. Tercera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Obligados a lanzar pase. Ahí hay un movimiento. Es jugada gratis. Los Pumas lo saben. Pase completo. Al hombre que hizo la recepción. No va a llegar. Vamos a ver. Está cerca. Primera oportunidad y 15 luego de un offside del equipo de los Pumas. Más bien un procedimiento ilegal. Ludwin. Ludwin. Presión. Presión. Se logra quitar. A la gente. Aquí tiene al hombre. El pase es completo. Rodrigo Blanco en la recepción. Yarda 22. Necesitan la yarda 18. Pero es segunda oportunidad. Toda la ventaja para Ciudad Universitaria en estos momentos. El engaño. Interceptado. Y se puede ir. No. Va a ser detenido ahí. Pero detienen. Detienen. Los Pumas de Acatlán. Ya marcaron los árbitros que terminó el primer cuarto. Ah. Esto sí suena raro. Fueron apenas dos series de Pumas Acatlán. Tres y fuera. Dos series de Pumas. Estaban en la segunda. Y se terminó el cuarto. Ya estamos en el segundo. Tercera oportunidad. Iván Albarrán. La presión. Con esa movilidad que tiene. El pase. Primero y diez. Señoras y señores. Primera oportunidad y diez. Los Pumas Acatlán. Están encontrando ya la manera de avanzar. Sí, señor. Sebastián Gómez en la recepción anterior. Número dos. Iván Albarrán. Y ahí lo acompaña Sebastián Gómez. Ahí van. Van por el centro. Nada. Primera oportunidad y diez. Segundo, primer y diez consecutivo para Pumas en esta serie. Es apenas la tercera del juego. Ya estamos en el segundo cuarto. El pase es completo hasta adelante. Primer diez largo. Sí, señor. Iván Albarrán. Primera oportunidad y quince. En la yarda veinte. Los Pumas amenazando. Un castigo de procedimiento ilegal. Iván Albarrán. Aquí está el jugador. Baja la cabeza. Llegando hasta la yarda once. Qué jugada tan importante. Tercera oportunidad y cuatro. Necesitan las cinco para el primero y gol. Pumas Acatlán trabajando esta serie ofensiva desde propia yarda veinte. Albarrán. Pase. Completo. Tiene el primero y gol. Sí, señor. Siguen amenazando los Pumas de Acatlán. Tiempo fuera para Pumas Acatlán. Saben la importancia de esta jugada. Primero y gol en la yarda cuatro. Esta serie. En la yarda cuatro. 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 Emilio en la recepción anterior que le dio el primero y gol. Yarda cuatro. Movimientos. Viene por fuera. Viene por fuera. Ahí va a quedar. La tacleada abajo. Como están acostumbrados. Qué jugada tan importante. Tercera oportunidad. Seis yardas para anotar. Tercero y gol. Número uno. Iván Albarrán. Mil uno, mil dos, mil tres. No hay a quién. No hay a quién. Dándole la vuelta. Detenido atrás. Extraordinaria jugada número cuarenta y dos de los Pumas. No tenemos la lista, por Dios. Se van a conformar con el intento de gol de campo. Va a ser de treinta y dos yardas. La patada es... Buena, seis, tres, señoras y señores. El partido de los hermanos de institución. Segunda oportunidad y once. Lutwin. Ya le interceptaron un pase. Vamos a ver. Tiene al hombre. Incompleto. Buena, buena la defensiva. Otra vez el Ivo Osorno que ya interceptó un pase. Haciendo buena la jugada defensiva. Tercera oportunidad y once. Usted lo ve en su pantalla. En la pantalla del receptor. Receptor YouTube. Suscríbase con nosotros. La presión a Lutwin. Gana tiempo. No va a ser suficiente. Detenido hasta la yarda nueve. Extraordinaria defense de los Pumas de Catlán. Se está creciendo este equipo en casa. La visión de Neto. La neta del Neto. Cuarta oportunidad. Dieciocho por avanzar. A despejar desde propio Enson. Es decir, dentro de su anotación mal centro. Vámonos, señoras y señores. Autoanotación. Seis, cinco. Se pone el partido. Importantísimo. Interesante. Oh, my goodness. El trabajo reporteril Pacheco. Otra jugada importante. Tercera oportunidad. Tres por avanzar. Tienen que hacer el primero y diez. El pase es... Completo. Primero y diez. Sí, señor. Corre. Eh, 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 eh. Otra vez la tribuna está gritándole al siete. El siete. El siete. Primera oportunidad y diez. Vámonos. Está moviendo, eh. Está moviendo a la defensiva. Por el centro. Eh, nada. Qué jugada. Qué jugada tan importante. Tercera oportunidad. Siete por avanzar. Vamos a ver. Le meten presión al coreback. Tiene al hombre. Completo. A la veintiuno. Primero y diez. Saluden a la cámara. Segunda oportunidad. Cinco por avanzar. Ya están a la yarda. Dieciséis. Albarrán por el lado izquierdo. El lado de la pantalla. De aquel lado. Buen movimiento. Tiene el primer y diez. Primer y gol. Dos yardas por anotar. Cuarenta y cinco segundos para que finalice esta primera mitad. El partido está bueno, señoras y señores. Y ya mejoró muchísimo la tribuna allá atrás. Vean. Casi llenito. Vámonos. Cuarenta y cinco segundos. Albarrán. Cruzado. Solo. Touchdown. Sí, señor. Los Pumas. Los Pumas. Acatlán. Arriba en el marcador. Van por la conversión. Once. Seis. En estos momentos la ventaja para los locales. Para los de azul marino. El pase. Completo. Y ahí se está peleando el siete. Fútbol es fútbol. Marcador antes de que finalice la primera mitad. Trece, seis. Pumas. Acatlán arriba. Muy bien. Así que trece, seis. Nos vamos a ir así al descanso. Los Pumas ya no van a arriesgar. Por tierra. J. J. B. J. J. B. B. Se le abre el hueco. Ese es un clip. No lo marcan. Y se les está escapando. Tiempo fuera. Diez segundos. Yarda cuarenta y nueve de propio terreno. Los Pumas. Abajo en el marcador. Creíamos que iban a ir conservadores. Pero pase completo. Se puede escapar hasta la yarda treinta y siete. Ya no tienen tiempos fuera. Yarda treinta y dos. Van a intentar un gol de campo de cuarenta y ocho yardas. Vamos a ver si lo meten. Cuarenta y ocho yardas. La pelota es malísima. No llegó. Y así nos vamos a la mitad, señoras y señores. Así nos vamos a la mitad, señoras y señores. Trece, seis el marcador. Trece, seis el marcador. ¡Bien! ¡Bien, ya mora! ¡Bien! ¡Bien! Las forritas, señoras y señores. ¡Bien! Se reanuda el encuentro, señoras y señores. Venga, venga Los Pumas abajo en el marcador Buen regreso de patada Hasta la yarda 40 Las parrilleras, las parrilleras Si señor Sacando la jugada de manera rápida Listo Yarda 6, primero y gol Primer serie ofensiva del tercer cuarto El cuarto de los campeones Van por el centro, JJB Buen movimiento, touchdown Un décimo, un décimo Once, touchdown El número 15 de Pumas Va por 15, touchdown este año Lo bueno que no atrae el número 33 Porque si no lograba 33 también El punto extra Para romper el empate Para más bien empatar el juego Bueno, 13-13 Señoras y señores El partido El partido empieza bien en esta segunda mitad Uf, unas nubes salvadoras Están deteniendo al sol Señoras y señores Que ya no tenía hasta el gorrito Bien, buen movimiento Buen movimiento De frente Primero y 10 Necesitan la yarda 35 No fue primero y 10 Primero y 10 No fue Tercera oportunidad Por tierra Por el centro Uf, parece que no va a llegar Es el propio Iván Albarrán Quien es el encargado del despeje Como soquero Patada a la Campos Buena Segundo down Vámonos, vámonos Número 9 Rodrigo Rodrigo Sí señor Los Pumas avanzando En esta segunda serie ofensiva Anotaron en la primera Empataron el encuentro Señoras y señores Vamos 13-13 Viene de este lado Hasta la 30 Cuarta oportunidad Van por ella Dos yardas por avanzar El partido empatado Torback No tiene a quien Tiene al hombre Completo Va a ser touch down Del senador No lo pueden taclear No lo pueden taclear Balón suelto Balón suelto ¿De quién es? 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 ¡Se salvan los Pumas a Catlán! Señoras y señores ¡Se salvan los Pumas a Catlán! Ese intento de ganar más yardas Le costó al senador Maldio Fabio Suescaño Otra nube salvadora Señoras y señores El creador es generoso Con nosotros Acorralados en yarda 1 Después de ese error Del senador Van por aire Arriesgando El pase es incompleto ¿Qué jugada tan importante? Tercera oportunidad Una yarda por avanzar Patada de despeje Una patada hizo querona Apenas en la yarda 25 Extraordinaria posición para Pumas Nuevamente yarda 27 Del equipo de Catlán Tiene la carga Tiene la carga Es la pantalla JJBB JJBB Rompiendo taqueadas Con buenos movimientos Se va a meter Touchdown El 12 El 12 Para este año Señoras y señores Y va por 15 19-13 En estos momentos El centro es malo Fuego Fuego El pase incompleto 19-13 Interceptado De Pumas Se desmoronan Los Pumas Acatlán Primera oportunidad Interceptado Y la pelota Está en la yarda 22 Primera oportunidad Y 10 Otra vez Con la posibilidad De anotar Yarda 22 Por el centro Buenos movimientos El senador Ahora si no tira el balón Yarda 1 Yarda 1 Primera jugada Del cuarto Cuarto Estamos en el cuarto Señores Con quien más Con JJBB 13 13 del 15 13 del 15 Vamos por la conversión Por la conversión Por el back Por el back Rolando Por el back Rolando Hacia un lado Hacia el otro Se la quitaron Entre ellos Incompleto La banda de Acatlán Abajo en el marcador 25-13 Ian Nos tuvo que hablar Alberto Jr Un saludo a Alberto Jr Que está mejorándose Este solicito Le hubiera caído muy mal Vámonos Se abre el hueco Se abre el huecote Se abre el huecote Hasta la yarda 16 Los Pumas Va a hacer un intento De gol de campo De 37 yardas Vamos a ver Si lo consiguen Los Pumas Con esto Prácticamente Le estarían dando Ya la puntilla Viene la pelota Viene la pelota No llegó No llegó Rodrigo Millo Defensivo 28 Haciendo buena cobertura ¿Qué? Trillo Trillo o Millo Trillo No es el Millo Eso es todo Tercera y cinco Acaba de pasar un avión Hice una pequeña sombrita Esperemos la hayan disfrutado Completo El 28 en la tacleada Meltrillo Hubo una pequeña confusión Es Meltrillo Rodrigo Meltrillo 13 touchdowns ¿Vas por 15 o qué? Lo bueno que traes del 15 Que si trajeras el jersey 22 ¿Qué? Vas por todas ¿No? Vientos Vientos Felicidades JJBB Vientos La semana que entra Coach Contra ellos mismos ¿No? Sí, claro Se repite ahora En Ciudad Universitaria Un poco de ocho cuartas Sí, exacto Sí Ya sabíamos Ese escenario Entonces nos vemos La siguiente semana Sí Está bien ¿No? Este Son juegos interesantes Porque se acaban de ver Acaban de ver Toda la estrategia ¿Qué poder ajustar? Sí Complicado en esa parte Complicado en esa parte Porque Te acabas de enfrentar ¿No? Pero entonces hay mucho Que revisar Este Sin duda Los dos vamos a hacer Otro Planteamiento Pero va a ser Un gran juego Mucho éxito Gracias Un gran juego No caminen No caminen No caminen No caminen ¡G tween, no caminen! ¡G-d-e-t-e-e-t-e-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e